Respeto ese planteamiento que hace el secretario del Trabajo, Gabriel Viestro. Para mí, Gabriel Viestro tiene toda la legitimidad de aspirar a cualquier cargo de representación dentro de Morena. Él es fundador de Morena. Él desempeñó el cargo de dirigente por un plazo muy importante y una coyuntura política muy importante. Nadie le puede regatear a Gabriel Viestro su militancia, sus principios y su congruencia. Así es que yo respeto mucho la forma como se ha expresado el licenciado Gabriel Viestro. Y bueno, pues adelante. Se trataba de que aparecieran quienes tienen aspiraciones a esto. Es un asunto que yo veo bien.